Música Música Dicen los bericenses que la isla Paulino fue un lugar hermoso, el preferido de los trabajadores de los frigoríficos. Música Hoy emitiremos un capítulo de la serie documental Había Una Vez que se propone contar la historia de la región a través de los propios protagonistas. Es una serie producida hace más de 20 años por lo cual es de alguna manera un rescate histórico de lo acontecido en nuestra región durante las primeras décadas del siglo XX. Espero que puedan disfrutarla. Había Una Vez El Paraíso Perdido. Música Música He encontrado El Paraíso Perdido, una isla sola en medio del río. Tan bello es que me gustaría permanecer en él aun cuando ya no viva. Por eso escribo con la luz de una vela pequeña. No sé quién es usted ni cómo ha encontrado esto pero necesito pedirle un favor. Súbase a un bote y regálele a este paraíso una melodía que lo vuelve inolvidable. Paulino Pagani La isla Paulino se llama así por el primer hombre que puso un pie en ella. Esto ocurrió hace 118 años. Paulino Pagani se encontraba trabajando en la construcción del puerto con sus paisanos. Un día en 1887 se subió a su bote y remó hasta que se topó con 1500 hectáreas de tierras vírgenes. ¿Conecí la familia Pagani? Sí, sí, nos hemos criado juntos nosotros. Con los de mi edad, sí. Ya digo, Pagani, Pepe, José, sí. Los primos de él, Daneli, Jorge, que son primos, y el hermano de Pepe, que era un varón, era Juan y las dos hermanas era una Hilda y Gracie, la segunda hermana. El que llegó primero a la isla fue Pagani, Paulino. Fue el primer habitante. Y después de él fueron viniendo mucha gente más que nada italianos eran, inmigrantes que empezaron a hacer sus tierras, quintas, otros plantas, aparte de la verdura, frutales, muchos frutales. Bueno, mis abuelos fueron uno de ellos. Todos nosotros nos criamos ahí en la isla y al tiempo largo nos vinimos a vivir acá, a la ciudad de Abrizo. Entonces compramos aquella lancha que está en el medio río, la Santa Cecilia, y seguí trabajando acá y ya me quedé definitivamente. Así que desde los 18 a los 57 que tengo son unos cuantos años ya que estoy acá. o o o o o o ¡Gracias! La época dorada de la isla Paulino entre las décadas del 40 y del 50 es el recuerdo más nostálgico que guardan sus pobladores según el censo del año 1909 había 504 habitantes poco a poco los trabajadores del frigorífico se fueron animando a vivir río mediante y la fauna y la flora fueron cediendo su espacio los primeros habitantes se instalaron en el medio de la selva y comenzaron a construir sus casas de madera sobre pilotes estos recibieron la ayuda de una veintena de lanchas que iban y venían sin descanso La isla Paulino fue el lugar de residencia durante muchísimos años y digamos que la isla la hicieron ellos, es decir, los pioneros los viejos que llegaron de Italia con ansias de trabajar y de progresar y con pala levantaron los taludes, es decir, los terraplenes que permitieron que la casa de ellos en la isla Paulino se salvara de las inundaciones porque las terraplenes eran tan altos, diría casi como una cancha de fútbol y estaban peraltados hacia el centro y se cultivaba tanto en los terraplenes como en el centro donde estaban las plantaciones de ajigues y tomates porque cuando venían de Italia prácticamente vinieron desorientados ahora cómo llegaron ahí, no sé, eso sí que no me puedo acordar pero yo sé que cada uno de los que vinieron ahí eligieron su pedazo de tierra con su tajamar y todo y ahí se criaron todos Según cuentan los fines de semana, la isla era una fiesta 26 lanchas, en su mayoría propiedad de familias italianas se encargaban de trasladar a unos 15.000 turistas que llegaban con la intención de divertirse en los recreos participar de los picnics y los bailes de las colectividades además, por supuesto, de disfrutar de las amplias y tranquilas playas de ellas se extraía la arena que servía para reacondicionar el hipódromo platense y era trasladada en una chata que a su vez era remolcada por la lancha golondrina Le llamamos picnic a todo ello, ¿no? Venían de todas partes, de Berizo, pero cualquier cantidad cualquier raza, todo hasta ahí iban el sábado a la noche y cercaban un sector no grande, para que... y uno se quedaba a cuidar ya empezaban a traer mercadería, bebida, todo eso y uno se quedaba uno o dos porque era agradable, estar de noche ahí era agradable así que nosotros muchas veces dormíamos afuera las puertas siempre abiertas, ahí no había robo, no había nada todo muy lindo y no lo digo yo que había... Tosti tenía hotel y Pagani era el más viejo de la isla los Pagani fueron fundadores acá de la isla después vino Tosti que tenía otro boliche grande ahí y se convivía acá, se convivía mucho y venía mucha gente hasta de Buenos Aires venían con remolcador y todo eso, venían a la isla Paulino en los bailes que hacía ahí había un club el club Ñon Isleña que los bailes lo hacían en el salón ahí del hotel y era una fiesta terrible, era la verdad que... y venía gente de acá, como había lanchas que llevaban a los músicos y llevaban a la gente que querían ir terminaba el baile y estaba la lancha que lo esperaba para traerlo de vuelta así que de la otra isla lo mismo la lancha es la misma lancha cruzaba de una isla a la otra y ahí se hacían unos bailes pero... extraordinarios Música La Cámara de la Cámara La producción fruti-hortícola de la isla Paulino Abasteció durante largos años a las ciudades de La Plata, Berizo y Ensenada ¿Quién no recuerda el famoso vino de la costa? Hecho con uva chinche, la de granos más chicos y oscuros Tampoco es fácil olvidar las ciruelas, los tomates y los ajíes Las tierras siguen siendo generosas Pero los hombres ya no esperan a las cosechas Porque es lógico, ya no se siembra Había días que salían tres o cuatro lanchas Cargadas de tomate y ají Chautes y otras cosas más también ¿Y la fruta? La fruta también Fruta más del monte Acá se acaba, pero no tanta como salía allá Usted le nombró el trotolis y bueno, allá Allá tiene mucha cantidad ¿Es buena tierra esta? Muy buena tierra Viene cualquier cosa Y no ve las flores, ve el otro día esas flores que planté yo Se llenó de agua Quedó el otro día el agua y siguió viniendo la flor Así que quiere decir que la tierra es buena Entre las papas en invierno Y después venían los tomates, chauchas, ajíes Esas eran las cosas más grandes que se hacían, ¿no? Porque después para la casa ni perejil tenía Ni, ¿viste? Esas cositas chicas Pero dentro de todo lo que más se cultivaban era eso Teníamos seis hectáreas de tierra Entre las dos, dos hectáreas Después teníamos un monte al fondo Que se cultivaba la uva Se hacía vino El vino de la costa Sí, vino de la costa Era buen vino Y después en fruta teníamos peras, ciruelas, limones, durazno Todas cosas lindas, ¿no? No me acuerdo el nombre del mercado Pero ahí estaban todos los que llevaban la verdura No venían, todos se preparaban la verdura Y se la cargaban y se la llevaban para la plata Después yo departamaba Va mejor verdura y va a mar de plata Son 15 minutos de viaje en lancha Se repetía de boca en boca Un cuarto de hora que siempre parecía menos Por la sucesión inagotable de paisajes costeros Salpicados por casas de fin de semana Pero mucho tiempo atrás Parecía que el tiempo no alcanzaba para verlo todo Entonces se podía tomar una habitación del Hotel Alicia Que contaba con 22 Más una sala de billar y pista de baile Antes estuvo el de Pagani Pero ninguno de los dos tuvo demasiada suerte En 1988 el Hotel Alicia se quemó De él, en la actualidad, solo quedan algunas habitaciones Que generalmente por unos pocos pesos Son alquiladas a pescadores Es una historia que se hizo todo a pulmones El hotel se inició no donde estaba últimamente Sino más a la costa del río Cuando vino la creciente del 40 En eso tiró todo abajo Entonces hubo que empezar de vuelta Y así fue que se hizo todo Se hizo después de a poquito Y se hizo mucho más grande de lo que estaba Es decir, hicieron ese hotel que tenía 650 metros cubiertos Era impresionante 22 habitaciones Un salón comedor de 18 metros por 8 Tenía pool, billar, cancha de bocha abajo Metegol La verdad que era una estructura Y en este momento sería imposible hacerla Era todo quebracho, pinotea Era lindo, era una cosa muy linda Cada una de las palabras De nuestros entrevistados Parece una foto de la isla Y las frases Un álbum lleno de recuerdos agradables Lo cierto es que Según dicen El principio del fin Del trabajo y el bullicio En la isla Paulino Comenzó con una seguidilla de sudestadas Encabezada por la ya famosa Sudestada del 40 Pero no se notó tanto Porque la gente este Volvió a levantar sus casas Las quintas, los tajamares Quedaban algunos destruidos Otros no Pero se reparó todo Ahora lo que fue No fue tan grande en el año 57 y 58 Como yo te digo Pero ya de ahí Se fue gastando la isla Yo creo que el golpe de gracia de la isla Paulino Fue la futura construcción De las dársenas de YPF Que terminaron por liquidar Gran parte de la isla Donde se iban a construir las dársenas Ya en la época de Arturo Frondizi Que se habían hecho las Como una tierra nacional Bueno, a veces se dispuso Que gran parte de la punta de la isla Pasara a ser reserva Para las dársenas de inflamables Que se quedó un proyecto Y se perdieron las parras de uvas De las famosas uvas de la isla Paulino Que nos brindaban un vino tan exquisito Como cualquier carcazone Venido de Francia ¿Verdad? Principalmente los inmigrantes Poblaron esa isla cuyas venas Son decenas de canales internos Que la surcan monte adentro Algunos hijos Decidieron continuar con esa vida De grandes sacrificios Pero también de grandes satisfacciones Hasta que en la década del 60 Varios escucharon El mismo lejano llamado Que muchos años atrás Oyó Paulino Pagani Y los llevó hasta la desconocida Porción de tierras Rodeada de agua Y se produjo otra inmigración Comprensible o no Hijos y nietos Se fueron de la isla Para vivir en el continente Los tiempos habían cambiado El llamado era de la ciudad Y a ellas se fueron La verdad que sí La verdad que sí Íbamos a bailar en los pines Nos invitó a la gente de ahí Muy lindo todo eso La isla Paulino tuvo su auge Allá por el 40, 46 Hasta Digamos hasta el 50 Donde era visitada Por más de 5.000 personas A veces los domingos Tomar la lancha de regreso Era un triunfo Porque las colas Eran interminables Pero vivo tranquilo La isla Para la tranquilidad Lo más grande que hay A diferencia De los primeros años De este siglo En los años 90 Solamente son dos Las lanchas Que llevan a los turistas Que están deseosos Por conocer A la isla Paulino La lancha Estela Maris Y el expreso del Tigre Con un poco de suerte Durante el verano Visitan este lugar Aproximadamente 1.500 personas En su mayoría De Quilmes Brasategui Y Morón También algunos porteños Que tratan de buscar Un espacio verde Y ese aire fresco Que no pueden conseguir En la capital federal No, la verdad que no Ya uno Qué sé yo Ya le tira el río Yo si Estoy dos días en mi casa Ya no aguanto Me tengo que venir Yo O si salgo A pasear unos días Ya uno extraña Vio Está ya No sé Es como el río Si fuera la casa de uno A mí Me gusta mucho Vio Como ya Uno desde chico Anduvo Acá Es lindo Qué lejos estaba Todo lo que yo quería Me levantaba Con las primeras luces Del día Acompañado por el canto De los pájaros Le daba de comer A los animales Y saludaba a mi caballo Por la tarde Cuando el tiempo Me lo permitía Dormía la siesta Recostado en el catre De mi habitación Y al despertar Contemplaba La inmensidad Del río Desde el gran ventanal De vez en cuando Nos reprochábamos Cosas mutuamente Me gustaba Recorrer la playa Sin rumbo fijo Tratando de buscar Respuestas A tanta dicha Muchas veces La tranquilidad Del lugar Era interrumpida Por algún barco Que entraba O salía Del puerto Siempre me apresuraba En llegar Al ancho canal Si la bandera Era italiana La ciudad Me ganaba Es que siempre Guardaba la esperanza De poder ver Algún rostro Conocido Sin embargo La distancia Los desdibujaba Quedándome solamente Un sabor amargo Los desdibujaba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!